Música Amor, afuera está lloviendo Y sueño, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar, y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará, porque está lleno de ti Apiétame un poquito más, tu cuerpo quiero sentir Siénteme, con la cadencia de tu carne Ámame, con la ternura de tu alma Quiéreme, antes de partir Siénteme, con la cadencia de tu carne Ámame, con la ternura de tu alma Quiéreme, antes de partir Música Amor, afuera está lloviendo Y sueño, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar, y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará, porque está lleno de ti Apiétame, apiétame un poquito más Con la ternura de tu alma Quiéreme, antes de partir Música 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 Música